Y precisamente durante esta actividad religiosa resultaron agredidos profesionales de la comunicación cuando realizaban su trabajo e intentaban informar sobre lo ocurrido en la basílica. La jornada transcurría de forma pacífica, pero luego en la homilía comenzó a generarse la violencia producto del discurso politizado del cardenal Urosa Sabino, seguido de las agresiones de grupos opositores. ¡Síguida! 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 Durante el suceso nuestra compañera de labores, Mariana Mata Dugarte, fue herida mientras evitaba que una mujer fuera pisada en la basílica de Santa Teresa. En las imágenes observamos cómo es levantada del piso y llevada a la carpa de primeros auxilios de protección civil, para luego ser trasladada a un centro asistencial. También resultaron agredidas una reportera y una productora de nuestra cadena hermana Telesur, cuando tomaban declaraciones del pueblo venezolano. Desde Venezolana de Televisión, rechazamos estas acciones violentas. Gracias. 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 Gracias.